De vuelta, amigos, estamos aquí en Primero y Diez, y sí, esto no es coincidencia, estamos en el tisoncito, el tisoncito, los creadores del Taco al Pastor, Jorge Tinajero. Es correcto. Estamos de vuelta en este espacio en donde vamos a revisar dos, tres disparates que dijimos hace algunos meses, ¿verdad? Yo diría que como 100, 200 disparates, pero bueno, la verdad es que estoy contento con mis aciertos, ¿eh? No cualquiera. O sea, exacto, ya verán, o sea, aguanten un poco porque sí nos equivocamos un montón, pero también acertamos dos, tres cosas que nos sentimos muy orgullosos al respecto. Vamos a estar aquí un ratito, vamos a estar echando taquito, fíjate que nos trajeron aquí un chicharrón de queso, no es por dárselos a desear, pero de entrada traemos guacamole, chicharrón de queso, una agüita de horchata, ¿no? O sea, no, hombre. O topo con guacamole. Delicioso. Cosa deliciosa, pero bueno, más allá de eso, yo sé que se les antoja y es normal. Vayan a su chichoncito más cercano. Vamos a empezar con las predicciones, ¿no? ¿Qué dijimos? Ríense, por favor. Para eso es este video. Es un poco de humor, como le dicen, self-replication humor, ¿no? O sea, vamos a reírnos de nosotros mismos. Entonces, vamos a ver qué dijimos con respecto a la idea. Respecto a las predicciones de ganadores de división. Vamos a empezar con el este de la americana. A ver, vamos a ver qué dijimos. Lo podemos correr. A ver, venga. Este de la americana. Yo sigo creyendo en los Bills. Yo sé que muchos ya se bajaron de este barco llamado Búfalo, pero sin duda hacen unas muy buenas alitas y creo que van a seguir estando arriba en esta división. Es cierto, está complicada. Los Dolphins me gustan mucho y lo que van a hacer los Jets yo creo que también va a dar de qué hablar, pero creo que estos Bills van a seguir ganando esta división. Yo creo que el este de la americana la ganan los Dolphins. Los Miami Dolphins me parece que están listos, perfectamente listos para llevarse esta división. Jalen Ramsey se pierde el inicio de la temporada un buen rato. Desafortunadamente si no estaría yo todavía más convencido de eso, pero lo estoy. Creo que los Dolphins pueden llevarse el este de la americana. A ver, a ver, Buffalo Bills y Miami Dolphins fueron nuestras predicciones. Sí, exacto. A ver, tú la tuviste correcta. Yo creí en los Bills, se los dije muchachos, todavía no era el momento de bajarnos de ese autobús llamado Josh Allen y aunque nos metieron un susto a mitad de temporada, me parece que recuperaron terreno cuando cortaron a Ken Dorsey, dijeron hasta aquí llegamos y bueno, les alcanzó para ganar la división. El premio es que ahora estrenan coordinador ofensivo, o por lo menos le dan continuidad a Joe Brady para la temporada 2024, que va a seguir siendo su coordinador ofensivo en la temporada 2024. Yo dije Miami Dolphins, amigos, pintaba bien mi predicción. Estás all in. Pintaba bien mi predicción. Sí, la tradición de Jalen Ramsey, Vic Fangio. Pero la verdad es que no te culpo por haber ido con los Dolphins, pero bueno, se decidió eso hasta el último partido de la temporada. Ahí está. Entonces llevas una buena y yo una mala. Ok, vamos a avanzar. En el norte yo voy con los Bengals. Buenísimo. Yo también tengo a los Bengals. Rápido, como para dar el racional de esa de esa predicción, creo que es una división súper difícil, ¿no? El norte de la americana va a estar bien peleado, pero creo que los Bengals van a agarrar un paso temprano bastante bueno, cosa que no han hecho en esta nueva era de éxito, ¿no? Del equipo de Cincinnati. Creo que van a agarrar ritmo temprano y eso les va a ayudar mucho a llevarse el título. Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Me quiero aterrar en este pretexto llamado Joe Burro y su lesión. Uno no puede pronosticar esas cosas. O sea, uno hace lo que puede, ¿no? Analiza el roster y demás y dice, oye, estos muchachos tienen uno de los mejores corebacks de la liga en este momento, tienen continuidad, etc. Pues vamos con ellos, ¿no? O sea, creo que lo que, por parte de lo que dijimos fue, esta división va a estar súper competida, lo estuvo. Es correcto, sí, ahí tuvimos un acierto, pero desafortunadamente los Bengals no ganaron la división. Es más, quedaron en el último lugar. Ay, qué horror, espérense porque se pone mejor con las predicciones de los Bengals. Vámonos con el sur de la americana. Venga, por favor, venga. En el sur tengo a los Jacksonville Jaguars. Me parece que estos muchachos jóvenes con una experiencia en el staff de coacheo van a seguir dando gratas, alegrías a su afición. Me gusta el roster que tiene este equipo, así es que voy con Jacksonville. Y nuestro queridísimo Sunshine va a ser un temporadón en 2023. Y, bueno, claro que tengo a los Jacksonville Jaguars también en el sur. Otro de esos casos en los que estaba All In. Yo estaba All In en Trevor Lawrence y los Jacksonville Jaguars. Estuvieron a nada de alcanzar el primer lugar de la conferencia americana en algún momento de la temporada. Decías, wow, estos Jaguars van, qué pinta, para ganar al menos su división. Vamos a ver qué hacen en playoffs. Y quedaron fuera, caray. No puede ser. O sea, todavía, fíjate, estuvieron en la última semana a punto de hacernos quedar bien, ¿no? Y no se logró. En algunos momentos se lesionó a Trevor Lawrence. La verdad es que al final nos decepcionan. Era la división de los Jaguars para perderla. Y así fue contra dos equipos que no teníamos en el radar siquiera que fueron a llegar a playoffs. Pero estuvieron peleando. Exactamente. Ahora, seguimos con el oeste. El oeste. El oeste del oeste del oeste del americano. Guacamolito. Vamos. El West. Sigo creyendo que, pese a que se va a poner más divertida esta división, los Chiefs van a seguir ganando. No me gusta decirlo, ya chole, pero ni modo, ni modo, así es la vida. Sí, yo también creo que los Chiefs son ahí como la crema de esa división, ¿no? Utilizando la palabra de moda para describir a los Chiefs, son inevitables, ¿no? Inevitables, son Swifties, son todo en esta división. Mira, que en algún momento, como dije, se iba a poner divertida. No tanto. Ahí los Raiders y los Broncos estaban todavía peleando al final por el campeonato, pero estaba para que los Chiefs lo ganaran. Los Chargers me decepcionaron. Y, bueno, ya dos aciertos llevo. Bills y Chiefs en la conferencia americana. Yo nomás este de los Chiefs. ¿Qué? ¿Qué barbaridad? Bueno, uno de, ¿cuántos llevamos? Cuatro. 25%. Denme chance, ¿no? Ok. Vamos a pasar al este de la nacional. Nada más me gustaría antes comentar. Estamos a punto de tener el Super Bowl 58. ¿Y sabes que ese número está, tiene mucho al caso en este momento? ¿Por qué, Luis? Déjame contarte que el tizoncito, los creadores del Taco al Pastor, están cumpliendo 58 años. ¿Y? 966. El día de hoy, 2 de febrero, es el aniversario número 58 de esta taquería. Increíble, muy ricos los tacos. Por favor, vayan a su tizoncito más cercano. Y acuérdense que aquí están cumpliendo 58 años, igual que el Super Bowl 58. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. Los creadores del Taco al Pastor, 58 años, felicidades. Y 58 Super Bowls son los que vamos a tener a partir del 11 de febrero. Así es que, venga, vayan, pruébenlos. Están realmente geniales. Y eso que tenemos, estamos en la etapa de la botana. Exacto. Ahorita estamos en la entradita. Tenemos el chicharrón de queso, ya les habíamos dicho. El guacamolito, ahorita en cualquier momento seguramente van a empezar a llover tacos al pastor aquí. Vayan y hagan lo mismo, porque además, déjenme, espérame. Me acabo de acordar otra vez que está bien padre. Tienen un reto, un reto padrísimo que es 58, siguiendo con el número 58. Tú vas al tizoncito y puedes entrar a un reto en el que tienes que comerte 58 tacos al pastor. ¿58 tacos? Dos refrescos en 30 minutos. Creo que sí puedo lograrlo. Creo que sí puedo. Si lo logras, eres acreedor a un premio de 3 mil pesos en efectivo y una taquiza para 50 personas. Entonces, está bien bueno. Gano ese premio, me compro un jersey con esos 3 mil pesos y voy a la taquiza estrenando mi jersey de los grumos. Exactamente. Ahora, vayan ahí a las redes sociales de Tizoncito, Instagram, eltizoncitomx, TikTok, arroba eltizoncito, Twitter, eltizoncito1966 como su año de fundación y Facebook, eltizoncito. Búsquenlos y ahí entérense perfectamente de todos los detalles de este reto, de esta promoción para que participen en ello. Ahora sí, vámonos a la nacional, comenzando por el este. Venga, vamos a revisar. A ver, ¿qué creíamos que iba a pasar? Vamos para allá. El este, fly o fly. No tengo mucho que pensarle, me parece que es el equipo que va a seguir dominando esta, bueno, no quiero decir dominio, pero voy a volver a ganar la división. Sí, porque también estuvo bien trabajoso el año pasado, o sea, ganaron mucho, pero dentro de su división sufrieron, o sea, de las pocas derrotas que tuvieron los Eagles el año pasado, fueron en la división, ¿no? Entonces, ahí también está la complicación para ellos. Yo también creo que ganan el este. Sí. De Filadelfia. Creo que tienen un roster súper bueno. Si se les complica la división normalmente, va a estar cerrada el este también, pero Filadelfia creo que va a terminar ganando la división. En algún momento estuvieron 10 ganados, un perdido, los filadelfianos. Ese uno contra los Jets de Sinaron Rodgers. Entonces, ¿qué caída tan triste la de este equipo? Estrepitosa. Ya había estado en el Super Bowl la edición pasada y todos pensábamos que era el candidato también a repetir en esta conferencia nacional y ni siquiera pudieron ganar la división y a la primera de cambios se fueron de la otra. Horrible la caída de los Eagles y, pues bueno, también nos hizo quedar realmente mal. Eso me deja de experiencia que entre más alto vueles, más fuerte es la caída. Más fuerte es la caída. Muy bien, vámonos al siguiente. ¿Qué es el NFC North? Venga, vamos a regresar. El Norte. Yo estoy con los Lions. Estoy all in con los Lions. Ok. Muy bien. Yo también. Detroit Lions. Pensé que ibas a ir por un camino distinto. No, no, no. Detroit Lions. Detroit Lions me parece que va a ser el equipo que va a alzarse con el campeonato. Preciso y correcto. Qué barbaridad. Otro acierto. Detroit Lions. Era, no, no, no quiero decir lógico, pero me parece que la competencia era menor en esta división. Los Bears viniendo de una temporada mala. Tienes a los Vikings que, bueno, en algún momento parecía que estaban recuperando terreno sin Kirk Cousins. Y bueno, los Packers al final se metieron, pero bueno, ahí están los Lions como campeones. En un momento hasta pensamos que podrían los Packers meterlos en más problemas todavía después de Thanksgiving, ¿no? O sea, justo después de esa sorpresa que dieron ahí los Lions en esa fecha, fue cuando empezaron su ascenso y acaban ganando la división. Nos dan ese acierto. ¿Sale? Cada vez me estoy enamorado más de ese chicharróncito de queso. Está delicioso aquí en el... Chicharrón de queso, mi amor. Oye, ¿tenemos NFC South a continuación? Venga, por favor. En el sur, ahí sí sigo creyendo que los Saints van a ganar esta división. Sorpréndanse, amigos. Véanlos ganar 11 juegos y luego hablamos. En esta división mala, ¿no? Estos Saints... Van a pasar caminando. A ver, esta es otra en la que... Proceso sobre el resultado. O sea, toda la justificación que dimos fue correcta, ¿no? ¿Eh? No contábamos con un tal Baker Mayfield, ¿no? También, que se calentó en el momento correcto, ¿no? Primero yo no contaba con un... Derek Carr... Que tuviera esta temporada. Un poco decepcionó, sí. Me decepcionó mucho la ofensiva de los Saints. Creo que fue una de las complicaciones que enfrentaron este equipo. Y, bueno, a eso suma de lo que mencionas ya, que los Bucks tuvieron este Baker Mayfield irreconocible. Que, bueno, esto a David Canales lo puso en el radar como opción, como head coach. Y ahora ya va a ser del rival... Imagínate. ...de los Carolina Pucks. Buenísimo ahí intercambiándose rivales. Mira, te tengo una sorpresa yo. ¿Qué sorpresa hay? Ah, mira nada más. Los creadores del Taco al Pastor nos traen tacos al pastor. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué chulada, ¿no? Delicioso. Su salsita roja, piña, cebolla... A ver, la discusión del Taco al Pastor con piña o sin piña no viene al caso en este momento. Mira, o sea... Sí, no. La verdad es que no viene al caso. Recuerdo con la receta original, que es de ellos, ¿no? El Taco al Pastor debe tener piña. Debe tener piña, sí. Entonces, claro que es su gusto y ustedes hagan lo que quieran, pero la receta sí es, ¿no? No hagan la piña a un lado. Cómanse. La verdad es que es una gran combinación. No sean melindrosos. No estén ahí separando la cabeza. Debe tener... Como ya nos dejaron en alguna ocasión, ahí con el tío de Goros, que debe tener como tres factores de la buena comida, que es algo dulce, ahí está la piña. Bien. Algo ácido, la salsa o el limón. El limoncito, por supuesto. Y algo salado, que es la carne al pastor. Ahí está. Entonces, un taco al pastor es perfecto. Vean, vean, que gran conocimiento les aportamos. Ya está. Muy bien. Eso fue, entonces, el sur de la nacional. Vámonos con... Nos falta que el oeste, ¿no? El oeste. A ver qué tan fácil fue esta predicción. Oeste. Estoy... Creo que los Seahawks se van a llevar a esta división. ¡Ey! Los Seahawks. Tengo a los 49ers aquí. Siento que a los 49ers les va a empezar a entrar un sentido de urgencia que no necesariamente han tenido últimamente. O sea, cada vez veo más estrecha. No quiero decir que se vaya a cerrar o que ya esté cerrada su ventana de oportunidad, pero cada vez es más estrecha y más y más y más. Y eso les va a empezar a entrar en sentido de urgencia y siento que eso los va a empujar para seguir adelante, ¿no? Muy bien. Acierto para mí, San Francisco 49ers. Híjole, los Seahawks no solo no ganaron, sino que hasta corrieron a su topo. Corrieron a Pete Carroll. ¿Quién no iba a pensar que Jim Smith nos iba a regresar a esa versión que conocíamos previa a la del 2022? Y por más que creí en ellos, desafortunadamente no fueron competencia. Los Niners, una gran temporada, pese a algunos tropiezos. Y bueno, pues ya están en el Super Bowl. Exactamente, su racha de tres derrotas consecutivas les costó, causó dudas. En playoffs no necesariamente han sido el mejor equipo, pero están ahí. Han hecho las jugadas cuando cuentan, ¿no? Ahí están. Muy bien. Chulado de tapo. Sí, buenos, ¿eh? Nos faltan... Ah, ya están. Esos fueron los que pensábamos que iban a ser los ganadores divisionales. Ahora vamos a ver cómo predijimos los seedings. O sea, cómo dijimos que iban a quedar del 1 al 7 por conferencia. A ver, vamos a darle, venga. Ahí vamos con el de Luis primero. Bengals, compartimos en el número 1. Yo creo que en el 2 están los Chiefs. En el 3 están los Jaguars y en el 4 los Dolphins. ¿Vale? Luego, 5 New York Jets, 6 Los Ángeles Chargers y 7 Baltimore Ravens. Mira, me atendía que los Ravens iban a calificar. Y los Chiefs también, claro. Son 2 de 7 que les atendemos. Y bueno, a los Ravens iban a hacer como 7 y 4 en el 1. Bueno, ahí las posiciones ya es muy exigente. Pero déjame decirte que yo sí le atiné a un par. Y ahorita vamos a ver cómo me fue en mis predicciones de la AFC. Vamos a ver, venga. Ok, creo que el número 1, el que va a recibir todos los juegos en casa, van a ser los Bengals. Ok. En 2023. Y en segundo lugar, me gusta la sorpresa para que sea Jacksonville. ¿Eh? Los Beals van a quedar en 3 y los Chiefs en 4. Esas son las posiciones del 1 al 4. Ok. Los que van a ser wild card, siguiendo y respetando mis pronósticos que ya dije en los previos. Creo que el quinto lugar lo ocuparían los Browns, el sexto los Dolphins y el séptimo los Chargers. ¿Qué tal? A ver, Chiefs y Beals son los que tuviste como más cerca, ¿no? Sí, porque dije Chiefs y Beals en 3 fueron 2, los Chiefs en 4 y fueron 3. Pero en wild card me fue bien, porque dije Browns, 5, que bueno, fueron 4 que fueron los Texans. Ajá. Y en sexto los Dolphins, que después de haber perdido este último juego se fueron hasta el sexto lugar. Y entonces, dos aciertos en posición equipo, así es que está bastante bueno. Eso ya está. Muy bien, ahora también predijimos no solo el seeding, sino también como todo el bracket, ¿no? No, falta NFC, hay que irnos para allá. Vamos, primero veamos cómo predijimos el seeding. Y luego el camino de cada conferencia. Venga, ahí va la de Luis primero. Yo creo que en uno son los Eagles, de la Delfia. En dos, los Saints. Tanta victoria le va a acabar beneficiando en el seeding. El dos, los Saints, ok, bien. En dos, los Saints. En tres, los 49ers. Ajá. Ok. En cuatro, los Lions. Ajá. Cinco, Dallas Cowboys. Seis, Seattle Seahawks. Y siete, Minnesota Vikings. Secuela, Kirk Cousins. Exactamente. A ver, creo que tuve varios equipos, ¿no? Este, correctos, pero las posiciones estuvieran todas campeadas. Sí. A ver, bien. Ya tenía que pasaban los Cowboys, ya tenía que pasaban los Lions, ¿no? Los Eagles. Los Eagles, ¿no? Ya. Niners. Ah, pero los Niners, exactamente. Los Niners se fueron en el uno, yo los tenía creo que en el tres o algo así. Este, dije, Minnesota Vikings, porque qué demonios, ¿no? Porque se puede. ¿No? Bueno, entonces, creo que no la tenía en posición en ninguno. Vamos a ver qué barbaridades dije yo en la conferencia nacional. A ver si la tiene alguno o no. A ver. Filadelfia en número uno, los Lions en número dos, los Seahawks en tres y los Saints en cuatro. Ok, bien. Y mis equipos de wildcard de esta conferencia, los Niners quedan en quinto, los Packers en sexto y en séptimo los Giants. Eh, mira, los Packers, los metí a los Playoffs. Exacto, eso tiene mucho mérito desde mi punto de vista. Ahí está, creí en los Packers en los Playoffs y ahí estuvieron, los Seahawks no, me decepcionaron. Prácticamente nada más Lions como campeón y no fue en esa posición que yo creía, así es que... Pero, mira, vamos rápidamente a lo que fue nuestros Playoffs. ¿Cómo se desarrollaban en nuestra cabeza en aquel momento previo al inicio de la temporada 2023? ¿Qué el 7 le enfrentaba al 2, el 6 al 3 y el 4 con el 5? Porque obviamente ya vieron más o menos cómo nos fue en nuestros equipos de Playoffs. Vamos a ver qué es lo que hicimos. Exactamente, o sea, tomando en cuenta lo que acabamos de decir que era el Seeding, bueno, mejor, sí, el Seeding, ¿cómo pensábamos que se desarrollaba? A ver, vamos a ver. Vamos con la AFC primero de parte de los... Pero bueno, o sea, yo como lo tengo es, los Ravens se enfrentarían a los Chiefs en el Wildcard, o sea, 7 contra 2, y pues de ahí salen los Chiefs, ¿no? O sea, salen como ganadores, pues, me refiero, ¿no? Hacia la siguiente ronda. Luego, los Chargers visitarían a los Jaguars y creo que ganan los Jaguars otra vez. Y luego los Jets visitarían a los Dolphins y creo que ese sería el lugar en donde los Jets darían como que esta victoria del visitante en ronda de Wildcard, ¿me explico? sacando a los Dolphins, ¿vale? Entonces, avanzamos a la ronda divisional y los Jets visitan a los Bengals. Hasta ahí se acaba la suerte de los Jets, ganan los Bengals. Los Jaguars visitan a los Chiefs y entonces sí... Sunshine of my love. ¿Hace de los días? Los Jaguars descalifican a los Chiefs y la final de conferencia es Bengals contra Jaguars. Así de alto estaba yo con los Bengals. Una final de conferencia totalmente felina. Esperaba Luis Obregón, los Bengals y los Jaguars, pero pues no calificaron los Jaguars ni los Bengals. Ya de ahí, pues, empezamos mal, ¿no? Entonces, creo que tenía los Chiefs perdiendo en la ronda divisional. Están en el Super Bowl. Este, bueno, todo mal, amigos, ¿qué les digo? Vamos a ver qué barbaridades dije yo. Suponiendo que Jacksonville va contra los Chargers, creo que los Chargers ahí me parece que ganarían esta vez. Es un rematch del año pasado, solo que esta vez los Chargers van a ganar. Ok. Entonces, Buffalo iría contra Miami y Miami ganaría. Otra vez otro rematch que es al revés. Y los Chiefs, me parece que en este caso vencerían a los Browns. Ahí, ahí quedan los Browns. Entonces, el reacomodo es, Chargers va a Cincinnati, y creo que Cincinnati va a ganar, y los Chiefs reciben a los Dolphins, y ahí los Dolphins van a ganar. Entonces, final de conferencia, los Bengals y los Dolphins. Me gusta esa final. Está padre. Tú a Contraburro. Esa historia estaría genial. Igual. Esperaba una final Tua contra Joe Burrow, una historia que todos queríamos ver. Bueno, al menos yo, pero no se nos concedió. Igual, los Chiefs ya los veía eliminados en la ronda divisional, pero pues tampoco pasó. Y bueno, ahí tenía los Chargers, ¿qué puedo decir? Exactamente, ¿no? Entonces, ahí están. ¿Cómo veíamos los playoffs del camino? Ahora, antes de pasar al Super Bowl. Nos falta nada más de la conferencia nacional. Ah, a ver, venga, veamos los de la conferencia nacional. Sí, porque me están diciendo que algo está pasando ahí en la cocina, pero ahorita lo vemos. Venga. Ok, vamos con estos y nos vamos a la cocina. Mi ronda de Wild Card se acomoda con el 7, que son los Vikings enfrentando al 2, que son los Saints, y ganan los Saints. Ok. Luego los Seahawks, que son el 6, visitarían a los 49ers y ganan los 49ers. ¿Sale? Luego los Cowboys visitan a los Lions y ganan los Lions. ¿Sale? Entonces, de ahí avanzan y los Lions, que serían el más, el seat más bajo, irían a Filadelfia. Ganan los Lions. Ajá. ¿Lions le gana a Filadelfia? Ajá, en Filadelfia. Ajá. En Filadelfia. ¡Wow! Exacto, sí, pues son el 1, los sigues, ¿no? Entonces, los Lions le gana a Filadelfia en la ronda divisional y avanzan a la final de conferencia. Y del otro lado, los 49ers se enfrentan a los Saints y ganan los 49ers. Entonces, en la ronda divisional, tengo a los dos visitantes de la nacional ganando sus partidos. Ajá. Entonces, final de conferencia, Lions en San Francisco. ¡Oh, manches! Se los dije, amigos. San Francisco 49ers contra Detroit Lions en la final de la conferencia nacional y le atiné. Mi respeto para Luis Obregón. Me pondría de pie, pero taparé aquí a los años del tiróncito. Que no está fácil. A ver, el camino puede ir diferente. Sí, puede ir diferente. Pero vimos un Niners contra Lions en la final de conferencia nacional. Y vamos a ver, tomé falta de ver quién dijiste que iba a ganar esa final. Pero falta mi parte de la conferencia nacional. Vamos a escucharla. A ver. Yo creo que los Giants tendrían que jugar contra los Lions y van a ganar los Giants. Los Seahawks. Ok, one and done, los Lions. Wow. Sí. Los Seahawks van a jugar contra los Packers y ganan los Seahawks. Y San Francisco le gana a los Saints. Entonces, tendría que ser los Giants contra Filadelfia y los Seahawks contra San Francisco. O sea, duelos divisionales en la ronda divisional. Pero va a ganar Filadelfia y va a ganar Seattle. Así es que mis finales Eagles contra Seahawks. Final emplumada. Claro. Entonces, yo tenía final pelina en la americana, acá emplumada. Pero desafortunadamente no. Eliminé a los Niners. Puse a los Giants en playoffs. ¿Qué pudo haber pasado con esa predicción? Pues que estaba totalmente equivocado. Pues si yo puse a los Vikings, ¿por qué no ibas a poner a los Giants? Que demonios, ¿no? Yo podía con eso y más. Así es que, bueno, no le atiné a esa final. Oye, la producción me dice que algo estaba pasando para ella en la cocina. Creo que hay un nuevo taquero. ¿Hay un nuevo taquero? No sé. Creo que está en capacitación o algo así. Entonces, pues a ver, vamos a ver qué está pasando. Y a ver, ahorita regresamos. Buenas y naranjas, carnes, Jorge Tinajero, Luis Obregón. Ya escuché sus predicciones, tanto que me dio hambre. Pero no solo eso, porque hoy tengo una nueva modalidad, muchachos. A partir de que eliminaron a mi equipo, no le atiné a mis predicciones. He decidido innovar y buscar un nuevo futuro. Y esto es cocinar taco al pastor. Hoy, mi amigo Diego, aquí presente, me va a enseñar a cómo hacer un taco al pastor. Uno de los 58 que yo les podría servir para que traten de cumplir el reto. Porque no lo olviden, el tizóncito cumple 58 años desde 1966. ¿Qué estaban haciendo ustedes en 1966? Mis papás ni se conocían. Pero el tizóncito ya estaba repartiendo el taco al pastor. Porque ellos son los creadores del taco al pastor. Así que vamos a hacerlo con higiene. Porque obviamente no quieren barba de gorospe. Tacos, muchachos. Listo. Higiene ante todo, ya tengo sanitizadas mis manos. Ahora sí que Diego. Tú eres el maestro, muchacho. Yo soy tu... Tú eres el David de Miguel Ángel. Yo soy el muro en el que vas a implantar tus conocimientos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, me plantea. Tenemos las tortillas. Yo te voy copiando. Doble copia. A mí me voy, ya saben que el Tophanzer no es de gran. No, no. No, no. Acá le haces el fin. Vamos a... Ya, ¿qué? ¿Cómo es esto? No lo pongo. 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 Espeña por la punta. Baja, ahí vamos. Venga. Ese paso de la muerte se me complica, pero vamos a ver. Ese último llega, no creo darlo, Diego, pero lo voy a intentar. Muchachos, toda mi vida he soñado con este momento. Increíble que primero aprendí a hacer un taco al pastor que mis bills en el supertazón, pero bueno. Primero le damos acá a la ni. Aquí está bien porque me gusta un poquito doradito. Ahí es bien. Ahí más o menos, Diego, ahí más o menos. Bien, o sea, o le pongo más carne. ¿O un poquito? Sí, no. Como si me vio con hambre, Diego. Listo, muy bien. Jorge Tinajero, inmortaliza este momento. ¡Ah, White Rice! Se me fue a la derecha, Jorge Tinajero. No podemos ni hacer eso en mi equipo. Yo creo que mejor aquí como que desde arriba. Ahí está. Muy bien, muy bien. La verdurilla. No, no, no te voy a manchar toda tu verdura, Diego. Ahí está un taco al pastor perfecto. Como lo inventaron en 1966, la gente del tizóncito. Vengan, muchachos. Puedan pedir de orden, pueden pedir taquiza, pueden pedir 258 o 1. El tizóncito tiene para todos. Y, obviamente, van a estar aquí listos para cuando usted quiera su taquiza, su evento. Imagínate, Jorge Tinajero, Luis Obregón, empezar el super tazón, el super domingo, con unos taquitos al pastor. ¡Uy! Regreso a cámaras y micrófonos al estudio, o se hace hasta allá. Así que, muchachos, nos vemos en la siguiente entrega. ¿Qué tal, eh? Esa no la vi, venía. Me quedé porque abierto y la verdad es que se me cayó un pedazo de taco y ya tenía en la boca. Hasta un poco dudé de mis propios tacos. No sé si los preparó alguien capacitado o alguien que estaba aprendiendo. Pero bueno, ok. Ahí está. Vamos a ver qué prevejimos para el Super Bowl. A ver, y ya con eso cerramos. Venga. Yo tengo, de la conferencia americana, tengo avanzando a los Bengals, sobre los Jaguars. Ok. Y en la nacional, tengo a los 49ers avanzando sobre los Lions. ¿Otra vez ese Super Bowl? Otra vez ese Super Bowl. El que estuvimos incluso a punto de tener cuando pasaron los Rams, ¿no? Pero nada más porque se le cayó una intercepción de las manos a Jacuayesquitart, ¿te acuerdas? No sucedió, ¿no? Por eso no sucedió ese Super Bowl. Yo creo que este año sucede. Yo creo que este año sucede. Y efectivamente creo que ganan los Bengals. Bueno, mira, a ver, ahí hay un montón de predicciones. O sea, hice dos equipos y un ganador. Le fallé a uno porque obviamente no eran los Bengals, el otro son los 49ers, ahí están. Y te doy una buena más porque es rematch de Super Bowl. Te decías, va a haber un rematch de Super Bowl, los vamos a tener. No fueron los Bengals, fueron los Chiefs, pero bueno, ahí está. Pero Luis nos dijo que no ganan los Niners. ¿Esto será un tema? Yo dije ganan los Bengals. Entonces, en una de esas, no sé, por sustitución ganarán los Chiefs. No sé. Ya no más, Luis, por favor. Bueno, vamos a ver qué dije yo en cuestión del Super Bowl 58. Ahora que, si necesito, cumplen 58 años. Eso es. Los Bengals le ganan a los Dolphins en mi final de conferencia. Y los Eagles le ganan a los E-Hawks. Es decir, los número uno van a llegar al Super Bowl de cada conferencia. Ok, otra vez. Final Cincinnati contra Filadelfia. Estaría divertida, ¿eh? Cincinnati-Filadelfia, bien. Ok. ¿Y? ¿Gana? ¡Gana los Bengals! ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¡Qué barbaridad! Teníamos los dos al mismo campeón de Super Bowl. No llegaron los Bengals ni tampoco los Eagles. Este, ¡qué triste! Pero bueno, ya. Esa fue mi predicción del Super Bowl. Ahí está. A ver, ustedes que estuvieron viendo todo este video, saquen las cuentitas. Díganos, Jorge le atinó a tantas, Luis a tantas. Déjenoslo en los comentarios. Esa va a ser la dinámica de esto. Espérame. Vamos a meter uno más. Venga. ¿Quién fue el peor equipo de la NF? ¡Ah! Buenísimo. La tenemos ahí preparada. Entonces, porque quiero tener un acierto más. Venga. Venga, vamos. Es que sigue exprimiendo los aciertos. Venga. Creo que voy con los Panthers. Hay varios ingredientes que me hacen creer que no va a ser el buen año de ellos. Todavía les va a faltar en este tema de reconstrucción un rato más. Así que los tengo como candidatos al peor equipo de la temporada. Y mira que los Cardinals están cerca. Y no sé, no sé si los Colts, porque el tema de Anthony Richardson. Ese es el mío. Ok, a ver, cuéntanos. Sí, no, es que digo, lo fácil es decir Cardinals, ¿no? Sí. Ok, digamos Cardinals. Pero si le rascamos un poquito más, tú ya pusiste a los Panthers, yo pongo a los Colts. No. Es que me parece que tienen un roster tan poco inspirador. Ahí está. Ahí está. Un acierto más. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde más les dijeron que los Panthers iban a ser el peor equipo y tuvo su acierto? A pesar de que tenían su flamante coreback novato. Y desafortunadamente fueron un desastre y me dieron un acierto más en esta temporada. O sea, head coach, one and done. O sea, no, es un buen acierto ese. O sea, la verdad estuvo bueno. No la tenía en el Super Bowl, pero sí al peor equipo. Tú te llevas eso como mérito. Yo me llevo como mérito más grande el haberle atinado a la final de conferencia de la NFC. ¿No? Estoy tranquilo con eso. Pero insisto, ustedes sáquennos la cuenta y díganos, ¿le atinaste a tantos y tú le atinaste a tantos? Ahí está. Y pues bueno, con eso, amigos, nos despedimos de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Agradecemos muchísimo la hospitalidad aquí de El Tizoncito. Los creadores del Taco al Pastor que están cumpliendo 58 años de desobertura. Entonces, nos llevamos este gran recuerdo de estos Tacos al Pastor a Las Vegas. Desde ya estaremos haciendo cobertura. Así es que síganos. Cuentas personales, ya saben. El buen Luigi, Jorge Tinajero E. Y bueno, sobre todo, sigan este canal, por favor. Listo. Con eso, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye, bye.